Buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos una vez más a Mass Effect Andromeda No sabéis cuántas veces he dicho esta frase en el día de hoy Y he solo hecho este directo Porque... Organizo un rescate Un momento Porque he estado probando, haciendo probaturas de diseño del audio No sé dónde poner el micrófono ya No sé si poner un filtro de ruido, si no ponérselo, si se me escucha un volumen alto Si se me escucha claro, si mejor le bajo el volumen Para que se me escuche un poco más claro Pero tenéis que subir el volumen No, sinceramente, no tengo ni idea Entonces, bueno No sé yo lo que me digáis Si alguien entra y me dice Mira que se te escucha bien, tío, que no te rayes Pues ya está Si alguien me dice bajar el volumen, le bajo el volumen Ya lo que me digan O sea, soy un mandado ahora mismo Como buen mandado No, no lo es Vale, tengo que ir aquí, sí, sí Sí, recuerdo que nos salimos No recuerdo por qué Esto tengo que mejorarlo, eh Ah, para hacernos la espada, sí Vale Y tenemos que mejorar la armadura también Va a ser un fastidio eso A ver Quizás así un poco mejor, ¿no? A ver Estoy intentando calcular Ok, creo que esto es bueno Ahora lo tengo más o menos A la altura de la boca Un poquito más abajo Y como He pensado que como me capta el La respiración De todas formas A lo mejor lo pongo otra vez Hacia arriba El micrófono He visto que mucha gente Lo pone hacia arriba Sin ningún tipo de drama, vaya Vale Oh, está lejos, eh ¿Qué tenemos aquí? Examina el equipo Activadores de recuerdos La perifona Ok Vamos a ir aquí Y a ver No sé qué ha pasado Pero bueno Creo que va bien No estoy seguro, pero Jugad así un poco random A la, métele A ver Tengo que ir hacia la Por aquí Sí Tengo que meterme por aquí Efectivamente, jude Vale Esos son kits Que no nos importan Porque nosotros vamos a otro sitio Ahora mismo Así que bien Eh, lanzar Ahí está Un poquito de berilio, papu Me encanta que los Ket No paran de aparecer ¿Sabéis? Es como Os voy a ignorar Completamente Pues que vengan Venir a por mí Muy bien Pues muy bien Amigo Uy, señor Como, como, como Ah, se medio teleporta No mucho Más, venga Venid Venid a por mí Oh, mama Bim Madre mía Madre mía Vamos a recargar esto, ¿no? ¿O qué? Ahí Vamos a recargar esto, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Venga, vamos Vamos, vamos Os parto la boca, amigo Llegué, llegué Toma Venga, va, va, va Aparte datos He de ser breve Los Ket se llevaron nuestro equipo Pero se dejaron este dispositivo de datos La interfaz es complicada Pero servirá Bla, bla, bla Ok Bueno, no sea dramático No creo que vayas a matar a nadie Porque ya me he encargado yo Vaya Una vez que tengo una arma Voy a destruir Estos Suele pasar Que sin arma Está la cosa un poco más tensa Sí, tienes razón No sirve de nada Tenerla Tenerla fuera Munición Sí, tranquilos Tranquilos Freedom ¿Puedo hablar contigo, amigo? Amigo No, no Bueno Como tú quieras Por cierto Voy a bajarle un poco más El volumen al juego Ah, creo que No se ha bajado No sea Envolvente Ahí Que prefiero que se me escuche Lo suficientemente bien Y como no sé cómo se me escucha Ahora mismo Porque he cambiado el micrófono De sitio Pues Y supongo que se escuchará un ruido Justo en tiempo Debería habernos dado Un día Debería No, gracias Por alrededor Jax Si el cabrón no se puede Debería ser Maldita Y insultando cosas Eso es en ellos No yo ¿Ves lo que quiero decir? Nosotros ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo nos encontraste? Uh Bueno, vale Está en algún sitio En Tekkis ya, pero ¿qué es Tekkis? Tekkis es a tomar por Kulix Bueno, pues ahora qué, carro en medio ¿Dónde está el carro? Umbral del Nexus 6, ha ganado un punto de criocápsula Bien, 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 bien Eso sí que entra bien siempre, chaval Bueno, y no subió de nivel de milagro, ¿no? ¿O qué? ¿Puedo tener una palabra o dos? Puedes obtener una palabra. Se suena más sincero si son dos. Una. Bien. Anti-disestablishmentarianismo. So much for sincerity If you only give me one word, I'm going to pick a big one Just shut up If you'd let me have two words PB, I swear I was going to say I'm sorry We're always trying to push your buttons Detecting local frequency interference This could be affecting planetary communications Let's check it out Dale, sin miedo, venga No le doy, ¿no? Si vuelan, no le doy Vale Bien Ok ¿Esto qué pasa? No puedo hacer nada, ¿no? No No hay nada aquí Qué raro Bueno Pues vamos al carro otra vez Motor, ruer, artielo Me encanta que tenga luz de marcha atrás el coche, ¿sabes? Lo que pasa es que para acelerar en el hielo Está la cosa re gu, ¿eh? Uh, ahora subir por aquí, tú, madre mía Amigo No No te preocupes, Bebe Vamos a traer a Asari ¿Quién está preocupado? El Lucinio está bien o no? De la forma, no hay mucho que puedo hacer ¿No te preocupes si las mil personas se pierden? Mi gente puede entenderlo Tengo un remnente para trabajar ¿Es eso uno de sus navas de Ked? ¿Es eso uno de sus navas adecuados a la montaña? Si hay alguna manera que podemos ayudar a Dangara a lidiar con la Ked Vamos a hacerlo Haciendo nota de cualquier cosa que puedo ver desde aquí Entrances, excesos, posibles lugares malos Bueno, sí, pero yo... Ah Bueno, supongo que tenemos que ir aquí, sí Quiero decir, aquí no tenemos que ir, hombre Pero sí Joder, qué bonito es, macho Es verdaderamente bonito Lo que pasa es que es hacia abajo, pone Venga, hombre Me ha bugueado este coche Vale, tengo que bajar Literal Oh, tío Me va a dar por muerte, joder Vaya, en basura De ascenso, por mi parte Bueno Me la has apañado bastante Aquí la gente te da las tareas como... Como el que tal, eh En plan, ah, no, pues, ¿a qué has venido? Venga, pues toma tareas, va a ti Amigo, relax O sea... ¿Verdad? 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 I'm sorry I can't say more ¿Verdad? 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 y lo puedo hacer de nuevo. Es mi vida es el que se ha pasado en el mundo. El llegado de todos los visitantes de la LMC es un desarrollo significativo, por supuesto. ¿Hay algo que podemos hacer para ayudar a tu trabajo? He estado siempre curioso sobre cómo comenzó la invasión de Kett. Deben tener registros de primer contacto, pero no tenemos nada de nuestro propio. ¿Dónde obtendrías esa información? Los Kett son personas militares. Deben tener locos. Y tal vez puedan acceder a su base en Vol. Aprocarlo sería fulgurante. Pero si te encuentras ahí, por favor vea lo que puedes encontrar. ¿Por qué no los Angara tienen registros de primer contacto con el Kett? La mayoría están allí. No pueden contar su historia. Todas muertas o desaparecen. Hay historias, rumores. Nadie sabe por seguro de lo que sucedió. Mala pregunta, amiga. Te dejaré a tu trabajo. Bien, por supuesto. Espero hablar con ustedes en momentos menos fránticos. Me encanta escuchar de tus personas. Ok. Busca la base de datos Kett. Bueno, más o menos es lo que tengo que hacer ahora. Así que... Who cares. Voy a hacer lo de explorar el escudo, pero no sé... A qué se refiere exactamente, la verdad. Voy a hacer lo de explorar el escudo de temperatura. Levin. Otra misión secundaria, macho. Cojones. Hay algo aquí. No, claramente sí. Hay algo aquí. ¡Muy bien! He estado detallando todo el día. Gracias por su ayuda. ¿Puedo encontrar al Sniper? Ha! Solo bien. Vení a encontrarme. Bueno. Pues sí. Iré, iré. Ojo, a ver. A ver qué carajo cuentas. No puedo creer que estás tan blanco. No puedo hablar de la base sobre el arc de Asari. Estamos aquí con un cien problemas. Necesitamos apoyo, experiencia... Oh, ¡yay! Vamos a tener más viejas viejas, argumentando sobre lo que hay que hacer. Espera mucho tiempo, y nueve veces por diez, los problemas se fixan. Si no te dices una mierda sobre salvar el arc de Asari, entonces lo voy a hacer. ¿Veis? Problemas soltadas. ¿El escudo crazy en el medio de novia? Esa es Jarnuk. El Ked piensa que encontrarán alguna cosa remnente ahí. Nosotros no podemos romper esa escudo. Es controlada por la base principal. No, más o menos. Hemos podido salir de aquí. Más o menos. ¡Corre, wey! Bien. Bien. Esto me interesaba porque está bastante... Cueva, tú. ¿Esto qué es? Mi proyecto secreto. ¡Oh! ¡Mama! Bien. Recuerdos. Esto no sé lo que es. Esto no tampoco sé lo que es. Esto será la cámara, probablemente. Extrae el corazón. El puesto de operaciones. Controla... Pues es un pateo interesante. No tengo otra misión que sea un poco más cercana. Realidad afición. Busca la base de datos. Usa el terminal de suministros. Origen de las interferencias. Fracaso. Examina el equipo. Bueno, vale. Pues no. Voy a tener que... Son cometidos, ¿no? Operaciones prioritarias. Bueno, claro. Porque tengo que ir a hablar con el otro pavo, realmente. Bueno, pues entonces nos vamos de aquí. No tenemos nada que hacer. Entre comillas. Vamos aquí. Vamos a la derecha dos veces. Y ya creo que así... Llegamos bien a... A las siguientes zonas. Porque, realmente... De hecho, voy a mirar. Porque... A ver... Si yo voy por aquí y bajo, voy a esa cámara... Claro, realmente tengo que ir hacia aquí. Pero aquí hay... Dos puntos de avanzada. Por lo que... Vamos a ir a por ellos. Si, si. Ay, por fin entra un poco de fresco por la ventana. Estaba... Estaba aquí un poco acalorado. Activa los monolitos. No, vamos a hacer lo otro primero y después ya... Hacemos lo del planeta. No preocuparse. Haciendo tu corazón para encontrarme un arco desgraciado, ¿no? ¿Verdad si eso es inconveniente? Sé que tienes un día difícil de no dar una mierda. ¡Hey! Yo dar una mierda. Yo daré muchas mierdas. Solo no necesito dar una sobre la Lucinia... Porque tú lo haces. Tengo suficiente mierda para dar una herda. Ok. Gracias. Me dejará pasar, ¿no? Estos reales están llevando el poder de un largo camino. Ok. Signales de caja detectados en adelante. ¡Oh! ¡Refencite! Debería dar una mirada. ¡Activando la estación automática. ¡Activando la estación automática. ¡Eso es! ¿Y esto qué es? No sé lo que es. No sé lo que es. Pero... Vamos a ir a ver. ¿Qué es? Una cueva. ¿Qué ha sucedido aquí? Las zonas minas en esta región están disponibles, Pathfinder. Los he añadido a tu sistema de navegador. A ver, ¿hay algo aquí? ¡More like nothing! Me va a hacer subir, ¿en serio? Ah, no, hombre. ¿Será que está por aquí? Ya está, supongo. ¡Oh, mamá! ¡Subida de nivel, papu! Le he dado, ¿no? Venga, ¿alguien más? No, no. Perfecto. Pues me dejáis en paz. Eh... ¿Esto qué pasa? Esto... Tengo siete puntazos. Esto, si no recuerdo mal, era abajo. Sí. Y... arriba. Vale. Vamos a... Subir automáticamente. Ok. Que asco de explorador hangar a nivel 3. Bueno. No es como que me importe mucho, eh, la verdad. No he llegado hasta aquí para nada, porque literalmente no hay nada. Bueno, no es que no haya nada, pero vamos. Lo que he descubierto ha sido una basura. Bueno. No se puede llamar al coche. Bueno. Bueno. Podremos ir andando, supongo. Que sea un poco lata, eh. Pero bueno. Me extraña no poder llamar al coche, la verdad. Viendo las modernidades que hay aquí. Me tiene que quedar un buen trecho. De todas maneras, es buena forma de... De admirar el paisaje. Y bueno. Aunque estaría bien descongelarlo un poco. Aunque no sé si voy a poder yo subir ahí. Fíjate, que hubiera terminado antes... Sí, yo lo sé. Hubiera terminado antes haciendo un viaje rápido. Y... Cogiendo el coche y viniendo para acá con el coche. Pero me he encabezonado, la verdad. No lo voy a negar. De hecho, ya casi he llegado. A ver si se activa por área. Menos mal que esto no está muy realista. Porque... Poder subir esto es un poco... Un poco WTF. Pero bueno, I like it. Bueno, ya. ¿Y qué quieres? A ver, ¿qué hago? ¿Me mato? No. No voy a quedarme quieto. Eso es. Venga, va. Ya hemos llegado, cojones. Venga, corre. Corre que no llego, eh. Amigo. Amigo. Te vas a congelar, amiga. Bien. Se ha activado. Pues ya está. Bueno, no, perdón. Ahora ve con el coche. Nos ha jodido. Ok. Fiu. Menos mal. Ok. Bueno. Vamos. Es que es sensual dar la vuelta, ¿no? Pero no. Vamos a ir al objetivo, a ver qué pasa. No. 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 No- Ok Fantasma What? No hay nada aquí, que analizar Quiero decir Ok ¿Y esto qué es? Esto es algo, ¿no? Iridio Si es posible Que dejéis de dar la lata ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? ¿Tú quieres? Yo te doy, ¿eh? Venga Venga Que pesado soy ¿Tú has decryptado el código para las shields? Sí, no hay un momento demasiado rápido Transferelo a ti ahora Están brillantes para ti, Pathfinder Menos mal, ¿eh? Ha tardado Ha tardado un poco Estamos en el momento Tengo tiempo para ir a trabajar Iridio Nos gusta el eridio Y aquí hay unos restos de algo Amigo, deja de hacer ruido ahí fuera Por Dios Dale, con el puto ruido Hombre, por favor No quiero cerrar No quiero cerrar la ventana Porque es que me muero de calor Entonces, bueno Pimba ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Hombre No vengáis tan arriba Que no le doy ¿Por qué no es válido el objetivo? No entiendo No tiene ningún sentido Que no sea válido O sea Que sea inválido El objetivo Pero bueno Esto es vida y escudo Escupete hay que subirla de nivel Porque necesito demasiados disparos Para matar a uno ¿No? Estoy guardando Una temperatura Res ноja Esta parece ser Un baquete que secara La entrada Que se abracción En la misma De la defensa Madre Lo importante Debes ser muy importante Debes encontrar Esa matriz Debes Y citarla ¡Claro! ¡Claro! Me voy a ir a dar poco Amigo Madre mía Os voy a hacer a del tigretón. Sabía que había uno aquí. Uy, la espada está mola que te cagas. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Tras, tras, tras! Madre mía. ¡Vamos! Está arriba. Lo que estoy buscando para escanear está aquí. ¡Ya está! ¿Qué pasa? ¿Ahora me pongo esto y qué? Mira, te localizo y te parto los dientes. Porque eres muy pesado, amigo. Muy pesado. Pero bueno, esto es lo que hay. Ahí. No le he dado. No. Tener cuidado, ¿eh? No. Tras, tras, tras. Venga, alguien más. Ha, alguien pensaba que me iba a quedar ahí matándote, ¿no? Todos los generadores han sido deshabilitados. Les he marchado las coordenadas de la terminal de seguridad. Destróyla para deslocar acceso a la torre de caja. No, 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 no No seáis pesados, eh No, 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 no Lo que os decía es que se pensaban que me iba a quedar aquí quieto y ya está This is the KET defense matrix, destroying it will disable all sentry turrets and unlock access to the secure storage structure There, let's hope that stops them Como mola el cuchillo Asari, tu madre mía Esto es tan OP Modulo de fusión KET y munición criogénica Ok No hay nada aquí, ¿no? No hay nada que escanear, ¿no? Okidoki No hay nada que escanear Bueno, espérate, que aquí hay una, ¿no? Digo, estoy yo intentando ir para allá cuando tengo que ir aquí Joder Joder Pero amigo, es que no vean, ¿no? Aquí La submisión de la submisión ¡Oh! ¡Oh! Sube de nivel, ok Biótica carga Y conseguimos esto Por fin Vale, pues el siguiente es Va a ser Nova, probablemente Dejadme que lo miren En la build de YouTube Que estaría bien que a estas alturas Recordase ya el minuto en el que De hecho lo hace ¡Oh! En toda la boca Vale, Nova es A ver, abajo, arriba Abajo, arriba, abajo Ok Entonces sería Más radio de daño Daño contra armadura Y coste del escudo ¿Cómo? No tiene tiempo de recarga Pero consume escudos al usarla Bueno, eso está bien porque Recuperamos escudo con los ataques cuerpo a cuerpo Así que me gusta Ok ¿Qué es eso? Un tío con superpoderes Vale Como un miniboss, ¿no? Sí Qué día, pesado Venga, perfecto, amigo Comandante de puestos Como mola Toda esa experiencia me ha dado Hostia A ver, es un miniboss Pero Como mola, chaval Bueno, neutraliza el puestos Supongo que esto es lo que habrá que hacer en EOS No sé No creo que sea muy distinto No creo que sea muy distinto Ahí Vamos a esperar que eso les hagan Te iba a decir No voy a ver Mola un cacho Uy, he conseguido un rifle Francotirador que no está nada mal Porque es nivel 3, así que bueno No creo que sea La mejor arma del mundo, pero Bueno, tenemos que salir de aquí Claramente Y tenemos que ir aquí Y me sale más rentable Es que no sé si están abajo o no No sé si me sale rentable salir a A patita Sí, creo que sí Porque creo que están dentro En una de las cuevas Esperándome Pero no estoy seguro Así que bueno Sí, fíjate Estoy OP, amigo Amigo Lleva a los restos de los Kep vulnerables ¿Recuerdas a Jarnik? El S.H.I.E.L.D.E.S. ha subido ¿El Cielo? Esa es la primera Esta es la oportunidad perfecta Para un final de acuerdos En el que aún están lidiando con el caos Voy a lidiar con eso En la meantime Voy a ver si hay algún En el momento Si, claro No vamos a dejar que lo hagas tú, amigo Y otro nivel Era lo que quería, así que Ok Canalizador cinético El perfil de Héctor Ahora está en rango 3 Ya Tengo que subir, es verdad Debería subir lo otro Investiga la cueva de hielo Bueno, no es exactamente Lo que quería hacer Yo quería ir No ¿Dónde está? No estaba la ciudad esta rara Bueno Podemos ir a la cueva Bueno Pero no era lo que quería hacer Quería Ir a otro sitio, realmente Bueno ¿Qué te hace tic, Cora? Oh, no eres divertido No, estar en el caos no es divertido ¡Lleva de vuelta, entonces! ¡Agrate tu pulso! ¿Algo? Solo quedaré en el listo Si no te preocupes Sorry Oh, me dejé un minuto Se llevan súper bien Madre mía ¿Qué habrá aquí? Joder, macho Es que vaya Vaya putada, ¿no? Me escondo Bueno Bueno, pues no leas tanto Get ready to fight With who, amiga With who No se puede uno Relajar un momento ¿Qué habrá aquí? Ok Acaba con los que No hay más, ¿no? Ah, será que están más al fondo Estoy conseguiendo bastantes mejoras ahora Pero Ninguno de los que me interesa, la verdad De hecho hay que rescatar Al de atrás, ¿sabes, amigo? La temperatura ambiental es normal El apoyo de vida está en línea Está online, pero no me voy a quedar a hablar contigo Tampoco nos vengamos Arriba ¡Pimba! Qué pesadilla, ¿eh? Este tío con este arma Me pone ¿No estás viendo todo el daño que hago? Parece que efectivamente hemos acabado con todos Malditos perros Este micrófono que es muy sensible Eso es ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué? Lo que te está diciendo es cómo te vas a quedar ahí que te cuente el oro, tío. ¿Qué más va? Vea el taponamiento. Aquí. Necesitamos saber cómo llegar a detrás de esta pared. El scan puede ayudar. Paz, detenido una signatura de energía inidentificada fuerte emanando de detrás de esa pared. Entonces, realmente hay algo atrás. Y también parece que vamos a tener que brindar nuestro camino con los explosivos alrededor de aquí. ¿Crees que tenemos suficiente? Yo diría así. No queremos traer todo el lugar abajo a nosotros mismos. ¡Aquí vamos! ¿Todos bien? ¿No se pierde por caer a la noche? ¡Como mola este sitio, chaval! ¡O sea, flipando! ¡Flipando! ¡Oh, mamá! ¡O sea, what! ¿Qué es esto, papu? Un poquito de animanzao. ¡Bien, bien, bien! ¡I like this! ¡Bien, bien, bien! Pero, ¿qué hace este lugar tan interesante que la cat se luchara por eso? ¡Gracias! ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué? Un interface para la grida de la ciudad. ¡Aquí me hacía emocionada desde que la ciudad se encaseó en el aire. ¡Aquí me hacía emocionada! ¿Qué ha sucedido aquí? Los alienes de Kett hablaban como si fuera malo y desgastado. Ellos planearon tomar mi conocimiento, y las he perdido. Los he perdido, pero mis puestas de energía están desplazadas. Estoy cerca de la muerte. Otra luna. Ella está ligada a una grida de poder profunda. Te pregunto, hazme la pena en mí. No me llevas de aquí. Me gustaría morir. Estoy cansada. Estoy cansada. ¡Eso es increíble! ¡Eso es un encuentro extraordinario! Un clave para nuestro pasado. ¿Estoy? No eres los que me diseñan. No confío en ti más que los alienes de Kett. O estos alienes de Kett. Me gustaría morir. Rida, ahora está bloqueando mis intentos de escalar. Bien, esto es... Estoy abierto a sugerencias aquí. Opciones, pensamientos... ¿Pensamientos? No. Estoy cansada. No voy. Estoy cansada. No voy. Estoy muy cansada. 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 Ay, ayúdame. Por favor. Tengo una... familia. Y espero que sea una vida. Esa es mi vida realmente más valiosa que es. No. 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 Misión. sagen. Esto es un peligro, macho. Por favor, Pathfinder. Vamos a seguir con sus deseos. Joel, Liam, haz las arreglaciones diplomáticas. Al menos el cat no la recibió. Ok, equipo. ¿Qué es lo siguiente? Estas misiones son muy de sentir que no las he hecho bien en ningún momento, así que... No le pienso dar muchas más vueltas. Vale, es una misión más que hemos hecho. Y esto es enorme como para... ¡Hostia, tú! ¡Cuántas cosas! Un lugar para el puesto. Pero, amigo, ¿el puesto está ya encontrado entonces o qué pasa? Lo que pasa es que no tengo viabilidad suficiente. Tengo que activar los monolitos y dejar el planeta en condiciones. Pero bueno, ya que estamos... Es que si las dejo con los hangaras los iba a matar. Eso lo tenía claro. Y después matar a la IA... No sé, me parecía... Dios mío, qué turra, eh. No me imagino... Estaba allí para aprender. ¿Aprender qué? Patience, aparentemente. Ah, otro... Venga, no disparar. Cortarse bien, chaval. Este sitio Remnant tiene defensas en lugar, Marfinder. ¿Quieres decir como siempre? No es que estén indefensos en algún momento de su existencia. ¿Ah? Carre un pequeño, marfinder. Esta zona puede apoyar a nuestro sitio, pero el planeta no es viable. ¿Un otro tránsito de memoria de tu padre está ahora accesible? ¿Un otro tránsito de memoria? ¿Un otro tránsito de memoria de tu padre está aquí? Sí. Las interferencias son aquí pero... No. 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 No sé si es ahí arriba. Pudiera ser aquí perfectamente además. ¿Es invisible o es un bug? No. O las dos cosas. What the fuck? Refrigerante. Pero no es eso, ¿no? No tengo claro lo de la interferencia, ¿eh? No sé dónde es exactamente. Voy a dar una vuelta con el carro. No. No. Por aquí no es, ¿vale? No sé. 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 Pero la resistencia encuentra este mensaje y vosotros. Los niños están siguiendo a mí. ¿Qué quieren con nuestra familia? Hearlo. Ella ha dejado esto de atrás de ella. Tienes que dejar a sus padres en un lugar malo. Hay varios domicilios potenciales para ella. ¡Ey! Aquí Es por aquí, bien Aquí, tiene que ser esto No ¿Dónde está, tío? Joder No Estás equivocado Las culturas alienas tienen que aprender de los demás Cambiar, crecer Aquí vamos de nuevo O sea, ¿qué es el punto de la iniciativa? Uh, ¿con encontrar nuevas cosas? ¿No rehashar todo lo viejo y terminar lo mismo? Una sorry cultura es vieja para ti No para nosotros Hmm, seguro de acuerdo, matriarch ¿Puedo volver a algo intermitente? ¡Ah! Estos son las luces No tengo intermitentes No entiendo, tío Enemies ¿Qué pasa? ¿No lo hagas? ¿Qué pasa? Es que es aquí, tío No será No será eso Es que no entiendo qué es Hostia, estaba bajando tú No confié, ¿eh? No confié en bajar por aquí Sin embargo, adiós ¿Qué cojones? ¿Esta es la fuente de esa interferencia? Parece que un meteorito La interferencia es causada por la radiación de EM Adiós LOL ¡Pues protegerme un poco! Amigo No me lo puedo creer I think that's it I think we're safer now Sam, what exactly was going on here? The energies from this meteorite share similarities with the Scourge It may have passed through it at some point I suggest we return it to the Nexus for analysis We could learn more about the Scourge I think we should leave it here It's too dangerous to bring it back to the Nexus Very well Pathfinder Hopefully the Hezharah scientists won't have any more trouble with their comms ¿Sube de nivel? Sí Eh, 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 eh Nova Ahora era arriba Y es abajo luego Yes Ya nos estamos congelando Hay que relajarse Vamos aquí Vamos a buscar a esos Papus Eso es I guess he is unique, isn't he? Who? Jao I'm amazed all that steering hasn't burned a hole in his armor You're saying you're not a little curious? I say nothing Message aungido What? Whoever hears this message Please The cat are hunting us We heard 10 chicks was say We sent Ibal on with The cat followed us I hear the man Ibal If you ever The cat got her parents I possess insufficient Sam Transmit the family's audio log Heads up We're surrounded No Toma No hay más, no? Creo que no, que la música es por Por dar la lata Vamos a hacer Lo de la pava esta, ok Es que si no, no lo vamos a hacer nunca Aquí, vale Pues tendremos que ir aquí Tengo bastantes misiones Ahí dependientes en este Enclave, en Tequis No sé cómo se pronuncia en español Así que Van a coger un poco de polvo, la verdad Porque teniendo las misiones estas de De compañero disponible Bien, 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 bien Además vamos a liar a la Sara con esta Yo creo Es que es un poco impertinente, no me cae muy bien Yo si fuera la liaría con la doctora Pero claro No creo que eso es posible Por desgracia Porque fue P.B. Just so you know I'm not stealing These are the ruins we're looking for Time to scrounge for tech Y siempre es missing something Siempre es missing something Siempre es missing something Siempre miss something Bueno, habrá que subir, supongo Porque otra cosa Sí, claro No pueden estar aquí Vaya a ser que Eh, yo siempre aquí, siempre Y de hecho ni está, mira ahí hay uno Ah, sí, ya solo con uno Bueno, si tú lo dices Ninguna línea con una uniforme resaltada Puede contener repeticiones del mismo grifo Línea con una uniforme resaltada Vale Sería Este y este Ahora Podría ser este Y podría Ser este Efectivamente Ahora aquí sería este Eh, aquí faltaría uno solo Que sería Este Sí, no Sí Y ahora Oh, aquí tenemos un problema Vale Ah, no, no, no Porque lo hacemos por Por deducción Aquí sería ese seguro Aquí sería Este seguro Y me faltaría aquí Ay, papá Got it Got it ¿Esto es lo que necesitas para tu proyecto, Phoebe? Parece así Muy cool Un pequeño piezo de remtec ¿Remtec? Sí Un corto que me he hecho Rem es corto para remnant Y Notado Cada vez que llegamos a ver ruines como esta Vamos a esconder lo que podemos Apreciado Vení a verme en el barrio Te daré un update En el proyecto Muy bien Eh, una cosa menos La verdad Secreto de la familia Ryder Vale Eh Busca la Perifona Eso también era aquí Si no recuerdo mal Eh, aquí Joder, mal sitio No No quiero ser yo exquisito Pero mal sitio Para buscar una nave Amiga ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está mi coche? Mmm, eso hacia arriba, eh Esté detectando Bajo las temperaturas normales PB ¿Qué? ¿Pay atención? ¿Para qué? ¿Para nada? No quiero tener que levantar el descanso Porque estás distraído Oh, no te preocupes Yo tengo los límpicos 실�aux No ve Tiger ¿Qué? 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 ¿La alarga? ¿Can paths? ¿No se ve que se puede poner nólows? Esto está lejos, ¿no? ¿Cojones? ¡Buuuh! ¡Pero, amigo! ¡Capa, chao! Bueno, vamos a esta y después me teleporto aquí y voy a esas cosas ¡Pero, madre mía! ¡Rider, eso es un flare! ¡Alguien podría estar en problemas! ¡Tenemos! ¡Tenemos que ver si podemos dar una mano! Es que tenemos unas cosas... ...de bomberos, Julio Y dale con los minerales ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa? Aquí hay una misión secundaria, ¿qué cojones? ¡Gracias, Ket! ¿Dónde hay Ket, hay problemas? Tenemos que lidiar con esto ¡Tenemos que hacer puedes moverme, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Todo violento! ¡Todo violento! Estaban llevando explosivos. Esto parece como algún tipo de detonador de cabeza. ¿Qué están haciendo? Deberíamos investigar. ¿Me estáis poniendo ya? Adiós, venga. ¿Cuántas cosas más quieres que te dé? Servir con los comandos de Asari no te hace un Asari. ¿Cuándo dije eso? De verdad actas a veces. Es un poco divertido. Solo diciendo, no seas esa persona. Nada de peor. ¡Venga! ¡Dios! No, no, no. Es incapaz totalmente, vamos. Cuando sales de una rotonda y tienes que meter el turbo, amigo. ¡Woohoo! Amigo. ¡Vaya la traición que me acaba de hacer! ¡La mierda de la señal esta! ¡Cágate, lorito! ¡Cágate! ¡No, salgo del coche, vamos. Prefiero ir andando. ¡Y yo! O sea, es que esto no me lo puedo creer, vamos. ¡Venga! Ve tú, esto sí me parece una cagada. Vamos a ver. Si yo tengo que investigar aquí arriba... Que me estás container, eh. De tirarme... Ah, tomar por culo ahí... Donde Cristo perdió la salta. Salta, ¿no? Bueno, yo qué sé si es para allá o para el otro lado. Ahora vibra. ¿Qué quiere que te diga? Yo no veo nada. Venga, parece que sí. Aún está obteniendo el signal del perifón. Me wonder por qué está en el grado. ¿Para el baño? Bueno, parece que no era aquí. Anyway... Pues nada, hijo. ¡Qué turra, de verdad! Y aun me he dejado una de tus patas. La temperatura alberta está normal. La temperatura alberta está normal. La temperatura alberta está normal. Deja que se debe llegar a la izquierda o la derecha. Es indiferente. La temperatura alberta está bajo temperatura normal. El turbo está bajo temperatura normal. ¡Qué turco! ¡Vamos! ¿En serio? Cada soldado tiene tatuajes No es donde tú nunca los verás Digo, ¿por qué voy tan lento? Es que iba con el modo culo Parece que el cat se ha llegado aquí antes de nosotros Pues eso espero, hija, porque vamos Vaya turrita La exploración de gratis ¿Sabes? Que no quiero frenar Métale quinta juestima ahí ¡Bim, bim! Esta es la fuente del signo de perifona ¡Oh, Dios! Y hay cat en la vista ¡Claro de la puerta! ¡Claro de la puerta! ¡Joder! 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 ¡Claro! Definitivamente Kett armas de fuego. Parece que se derrotaron, intentando escapar. Esto no fue solo derrotaron. Kett pulverizó el barco, no hay sobrevivientes. Sin la crew, perdimos nuestro mejor lead a Asari Arc. Pero... Esto es malo. Kett tomó a la prisión. ¿Por qué matan a la crew? Es como si han visto a la Perifona como un peligro. Pero no es un parque para un Kett cruiser. Reiter, Cora, tenemos un reportador de avión. Esto está en mal forma, pero veremos qué... Final log. Si la Arc encontre esto, nos fallamos. No podemos detenerlos. El dato de copias se perdieron. La decimación es demasiado aburrida. Desculpe, nos vamos a intentar... La decimación. Adaria menciona especializados Kett Hunters. Quizás eso es ellos. De cualquier manera que podríamos usar eso o el recorrido de avión para encontrar la Arc. Si la registra de avión se superó, podríamos recoger la Perifona. en su camino de avión, podríamos ayudarnos a ellos. No puedo asistir. Voy a dar un vistazo cuando lleguemos. Aún hay mucho que hacer. No he hecho esta. Creía que... Cagada tú. Ah, pero... Sí, claro. Eso es aquí. No, mejor hago esto. Sí, de hecho... Sí, se activa, ¿no? Sí. Ok. Pues vamos a hacer esa, sí. Vamos a hacer esa y vamos a ir al que está más lejano porque hay un puesto de avanzada ahí. Y yo creo que desde ese puesto de avanzada, algo haremos. Haremos cosita, papu. Así que, márcalo y saca el carro. Sokora, dispara directamente conmigo, ¿no? Lo intentaré. No me gustas. No me gusta tu metodología. Oh, no escondes detrás del vocabulario. Estoy de acuerdo, ¿eh? No... No uses eufemismos. Es para nada. Bueno, ya puedo quitarme a estas dos insoportables. Voy a usar otros personajes. La verdad. Venga, va. Porque me he cansado un poco de estas dos. Dale. Motores rugen al cielo. Este es el camino para el centro de commandos de KET. Automáticos protocolos activados. Despliegue la estación de adelante. Despliegue la estación de las zonas de KET. Fion, 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 fion. Bien. Ah, equipamiento, por Dios. Sí. Quítame a estas dos. Venga, fuera. Es que el lian no me cae bien. Vamos a poner a Yal y a Vetra. Vetra se lleva así. De hecho, las voy a tener que subir de nivel, claro. Bueno, armadura puedo cogerme otra, ¿verdad? Aunque voy a ir un poco... La verdad es que mola el traje. Si no fuera por el casco, que está un poco... Descompensado por el color. ¿Esto qué es? ¿Qué ha pasado? Hola. Buen bug. Madre mía. Esto quítalo, ¿no? ¿Esto ha quitado ya? Sí, creo que sí. Vale. Tenemos que ir a la derecha y hay un signo de interro pasado. Supongo que será porque es un de estos relictos. Sí. Como imaginaba. Vale. ¡Guau! El remnant se tomó. ¡Vamos a verlo! ¡El remnant se va a verlo! Detectando tecnología de la tecnología aquí. Sienta el dispositivo para destruirlo. El remnant se va a ver datos externeos. ¿De dónde? No puedo determinarlo. Sin embargo, hay otros dispositivos en otros lugares de remnant. ¿Qué quieres? ¿Qué hagas? Pone escanea, ¿no? Es en busca de glifos. Aquí. Ya estamos. ¡Amigo! ¿Qué quieres, amigo? ¿Qué quieres, amigo? ¿Hay otro? No, no. 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 Pero... What the fuck? ¿Qué cojones? No entiendo. Ah, pero... Hay un tercero. Ah, hostia. ¿Dónde está el tercero, Julio? Es verdad que tiene una hermana pequeña que es Kuki, la verdad. Supongo que me está señalando el glifo que me falta. Quiero pensar... Pues haber pensado de otra manera, idiota. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. What? Claro, tiene sentido. Pero debería estar aquí... El otro glifo. El que me falta. Eje. Eso debería hacerlo. Joder. Yo... ¿Qué? Toma por el culo. Sí. ¿Qué? ¿Hemos usado trampas? No, a ver. ¿Te crees tú? No puedo ir aquí, mierda. Sí, güey. Vale. Es que yo tengo... Joder, tengo 39 de viabilidad, tío. Se hizo un 1%, Dios. Ah, qué pena. Vamos a tener que dejar esta misión a medias, porque... Llevo ya un ratillo. Y me está entrando un poco de sueño. No porque me esté aburriendo, pero porque es tarde. Entonces, entonces, entonces... Tenemos que... Joder, qué putada, tío. What? Ah, putada. Bueno, por derecha. ¿Estás evitando mi pregunta sobre las rebeliones de Krogan? Ok, vamos a ponerlo ahí. Sí, los Turianos han depliado la Genophage contra los Kroganes. Pero eso fue un tiempo hace mucho. No estoy interesada en luchar las guerras con mis ancestros. No sé qué. ¿Las Kroganes aún están luchando esa guerra? Sam está bien. A veces las conversaciones con ti no son divertidas. Son divertidas, por lo menos. Tienen carisma. Es que la Krogan y la... O sea, Pibi está bien, pero... Un poco insoportable, la verdad. Está mal por culo, eh. Cuidado aquí, que está la cosa... Sí, me he metido queriendo. Pero... Yo y muchos otros no he conocido un mundo sin Kidd. La resistencia contra nuestros niños puedan un día ser libres. Son un montón de cosas. Espero que los Angaros no sepan nada como los Kidd. No quiero que los enemigos. No, yo tampoco los quiero como enemigos, la verdad. Ey. ¿Qué ha pasado? Estas cosas... Esto me pasó en el otro streaming también y me quedé un poco igual. En plan, bueno. Gratuito, cuanto menos. Vamos, no le da ningún bajón. Más de los bajones de FPS que ya tiene en el propio juego. Vale. 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 ¿Dónde está el otro? Joder Vamos, no vean La penetrada mental Se va a ser igual, supongo Vamos a tener que intentar resolverlo Vale Solo que hay más Entre comillas, solo hay más Tiene que ser este Porque sí tiene que ser este Vamos, no queda de otro Vale, aquí podría ser Aquí este Y aquí la Y no puede ser Vale, así que Vale, aquí no puede ser Tiene que ser este Aquí tiene que ir este Aquí tiene que ir Y aquí debiera ir este Por lo tanto, aquí debería ir la Y Aquí no Aquí debería ir esto Después aquí no puede ir ese Así que tendría que ir Este No, tampoco Este Sí, este es el que debería ir aquí Pero dejamos a completar este mejor No te vengas muy arriba Vale, este no está ninguno de los dos Y este no está ni a la izquierda Ni abajo Vale Ahora aquí necesitaríamos Este Este Y aquí Este No No Te odio Lo siento Es que no me apetece pensar La verdad Tenemos que ir Bueno, coger carro De hecho el siguiente Lo voy a mirar en Google Lo siento mucho Si sois muy Lore Pero Ya, ya Suele pasar Lo miro en el ITG En un momento Ya está La temperatura normal Es normal ¿Y tu vida toda Ha estado bajo la mano de la cat? No estoy seguro Si tienen mano El comentario Pues ya no Ya como que no Oye, ¿qué pasa, tío? Que debería ir por ahí Eso es literalmente lo que pasa Joder, es que va a molar tela Si se descongela todo Amigo Hombre, yo el coche lo aparco Yo te lo doy, claro No me jodas Que estás fuera Ah, no Me mato, eh Que no está fuera Pero está arriba Que para el caso Madre mía ¿Qué? ¿Qué? ¿Este bicho? Joder Bueno, vale This is fine De hecho Me va a venir hasta bien Porque así Subo aquí Eso es Ok Se llama Un mundo Que salvar Un mundo Que salvar Más efect Andromeda Aquí está Ti, 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 ti Ti, ti Ti, ti Pues claro que no me preocupo, amigos Si yo sé que me dais las soluciones Es que Esto no No iba a ningún lado Si no De hecho Me voy a equivocar poniéndolas Lo tengo ya Bastante asumido Vamos a poner las que son Estas Aquí 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 Uy Me he equivocado Y Hey Bueno, está cerca De absolutamente Nada O sea Está cerca Del sitio Donde estoy Lo cual es como Decepcionante Como está el bicho aquí Le paro toda la boca ¿No? ¿Se ha ido? Porque tiene menos tracción Esto en el hielo Amigos Métele un mod O algo Ven aquí Hijo puta Partí la boca Y tonto que Me ha tocado la moral Es nota ¿Qué hora es? Vale Para ver si Para la una Hemos abierto la cámara ¿O qué? Joder De verdad Lo de la abstracción Siempre me pasa Peor que Que el embrague Ahí tengo que subir Tengo que subir Los rayos Literalmente Tengo que subir ¿Quién sube eso? Tendría que dar la vuelta Para subirlo bien Tengo que subir Tengo que subir Tengo que subir Unas noticias Para el sitio de Remnant Pese a investigar Pero amigo ¿Tú crees que yo Quiero hacerlo todo? Porque no es que Te falte razón Pero no es el momento Ahora mismo O sea Voy a abrir Una cámara Los Taurians Tienen Servicio Militario ¿Es cierto? La mayoría No lo hice Mi padre Nos llevó de Paladin Antes de que me llegara de la edad Quizás es bueno No aprender Exactamente Lo mismo Que a todos Los otros Lo malo Va a ser largo Ya verás El casco es feo De cojones El casco no hay por donde cogerlo La verdad Si me han dicho algo Por Telegram Que no lo he mirado mucho No Perdón Un momento Déjame mirar ¿Valte remnante? Vamos a hacer este lugar Y a correr Activa la energía de emergencia Bueno, ponemos el poder Necesitamos ubicar el consuelo Para activar el campo de purificación Debe ver En las sirvras Queisingo En las sirves Vamos a cerrar ¿Pero qué tengo que hacer? Es que no lo entiendo Tengo que ir para allá Lo que tú quieras, pero es que hace menos 52 grados, ¿sabe, amigo? No está la cosa como para ponerse muy exigentes A ver, sé que no es por aquí, pero... No sé si voy a poder bajar No Yo no sé por qué no me señalan la misión, colega Vale Ok, remnant vault Let's get this place up and running Vale, el muro Lo lleva esta cámara Pero no sé qué quiere que haga No, vale Sensible al movimiento, dice que es Pues no sé ¿Qué más quieres? Ah, es que es en la consola de ahí arriba Vale, hostia, look Vale, hostia, look Vale, hostia, look Decisiones, decisiones No, pues por aquí no es, ¿no? Porque viendo Digo yo, ¿eh? De hecho aquí arriba no hay nada Estoy yendo aquí como el que... En fin, te subio hasta aquí para absolutamente nada Y eso es muerte y destrucción, así que... No supongo que habrá que desactivar esto para seguir A ver A ver No 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 Justo No 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 ¡Gracias! No entiendo Bueno Si tú lo dices Ah, valuable porque es recursos No sé si ya podemos llegar al Al otro lado Puede que sí Ponole tu cosa, amigo Si, creo que ya llegamos No, no llegamos, ¿no? Joder Ah, pero ahora sí El puzzler, el clásico ¿Qué te hace pensar eso, amiga? ¿Cómo puedes ser tan listo? ¿Qué te hace pensar eso, amiga? Sí Ah ¡Suscríbete! 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 Tengo que correr. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya se me ha llegado más grande. ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! Y subimos de nivel, papu. Y otro poder más al máximo. Vale, vamos a subir ahora a combate, creo. Estamos demasiado con bióticos. Y otro punto de criocápsula. ¡Crear un puesto! ¡Sí, sí, sí! ¡Creamos un puesto! ¡Para la democracia! ¡Temperatura inferior a la normal! Sí, claro. Debería estar todo bien ya. O por lo menos... A punto de estar bien, ¿no? ¡No! 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 Vamos a coger el carro desde aquí e ir. Porque no podemos ir de otra forma. ¡Vámonos, amigo! El camino. Esta área puede ser minada por recursos. Puedes extractar minerales por tu interfaz de minera. ¿Está siempre con lo mismo, amigo? ¡Eres un poco turris! ¡Eres turris de turrón! ¿Hay algo aquí que no esté fríjense? ¡Vetra! Veo a PB mirando. Frecuentemente. PB le gusta nuevas cosas brillantes. Y... ¿Por qué no? Estás realmente interesante. Puedo encontrarlo. Puedo encontrarlo. Este sitio remnant puede tener sistemas de defensa. ¡Está listo para luchar! Seguro. Esto yo ahora para una fight, ¿sabes? ¡Tengo que hacer la población! Y después de eso al Nexus a gastar points. Bueno, ya había encontrado la cápsula para... Para hacer la población. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Felicidades, Pathfinder! ¡Esto fue un real desafío! ¡Vamos! ¡Hola de nuevo, director! ¡¿Cómo cerca estás de guardar los tablas en mí? ¡Todo cerca como esperabas! Cuando nos insertas en las preocupaciones locales. ¿Puedo encontrarlo, Pathfinder? Yo, como gobernador Shai, ya está en la cabeza de este alfa. Si el Ángara local no estuviera en la pared, tendríamos un problema. ¡Estamos buenos, ¿verdad? Así que nos hemos dado, no podemos acercar a los vecinos. La procedura fue seguida, como lo inventé. No te preocupes, nos fuimos invitados. ¡Buen! Necesitamos cada caja de viabilidad. Especialmente después de esta asociación. ¡Vold ayuda! ¡Coldus es su! ¡Se cambia las estaciones a nuestra favorita! ¡Que sí! ¡Que hay que hacer más! ¡Que claro! ¡Vaya algerito! ¡Nos hemos hecho nunca realmente. ¡Currival no es algo que solo... ¿Qué te iba a decir? Es que... ¡Oh! 99% Tío La hostia Se ha liado el taco ¿Otra criocápsula? Madre mía ¿Cómo mola este planeta, Chava? Mamita Vale Tenemos cometidos por un tubo Imagino Bueno, no tantos, pero... Pero tenemos Bueno, esto... Esto no... Esto lo haremos, pero... Vale, ha liado Las tengo más o menos paradas Y tengo que hablar con este Entonces más o menos Tengo ya todo Para seguir avanzando en la historia Así que lo que voy a hacer es... ¿Dónde está mi nave? Aquí En fin, tiro 29% Por lo de la cámara Bueno, lo de la fortaleza También cuenta, claro Y lo de los... Colones Sigue haciendo frío Pero bueno No es una cosa Que podamos evitar, creo yo Eso está mal, ¿no? Porque los colores Ya son distintos Vale P.B. P.B. Dice que quiera hablar con ti P.B. Ya, me imagino ¿Es una broma? Me has enviado una IA hostil Ryder Lo dejamos bien a comer Encerrado en el nodo de Samper Antes de que se cargaran Un par de cajas provisiones Destinadas a Prodromos Comandante Toshield ¿Dónde tenemos que Hicieron caso omiso A nuestro trabajo? La, 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 la Y a Angara Antero a la Mianma Y que has optado Por quedarte la inversa ¿Estás loca? Ya le he explicado A la IA era hostil Y quería quedarse contigo Me habría gustado ser yo Quinto a Efra Uh Estaba dispuesto A cerrar la embajada Compartiría todos los dos Que descubra Gracias a la IA Bueno Prilla Blake Líder del puesto Taher Beoni Ok Vale, vale Bueno, tranquilo A eso voy De hecho No solo voy a eso Voy a A vender cosas Vaya mierda No, no Si no lo puedo comprar Es increíble Voy a tener que Modificarme los créditos También porque estoy Un poco harto De farmear para nada Basura, tío De verdad Vale Eh Vale Y entrega de créditos Ok Entonces tengo Tres puntos de criocápsula Esto es una mierda Esto es una mierda A ver esto A ver esto Ajá Inventarios especiales De los comerciantes Bueno Más nodos Mineros frecuentes Bueno No me llaman mucho Bueno Esto de las municiones Vale, está bien Y Más experiencia Bueno Más consumible Materiales Tecnológicos Vale Bueno, no está mal Polímero Polímero Bueno Tampoco es La gran cosa ¿No? Pero bueno Investigasado Es tontería Porque ni siquiera No sé si podré Invest Sí El problema es hacerla Ah, me la puedo hacer La de nivel 2 me la puedo hacer Y la de nivel 3 Y la de nivel 4 Y la de nivel 5 Pues ya sé lo que voy a hacer Voy a mejorarme Eso cuando pueda De hecho lo siento mucho Lo voy a decir ya Voy a hacer trampas O sea, voy a mejorármelo Voy a meterme chetos Con esas chetos Voy a modificarme el número Porque esto es un coñazo La verdad O sea Esto del desarrollo Es una lata Pero vamos Lo voy a hacer fuera de cámara Porque tengo que editar El save game Y bueno A lo mejor se jode la partida Por el karma Pero pues que no Misiones de los equipos de asalto Blablabla Control de status A ver Compra-venta Sí que es verdad Que ahora Pues mira Esto lo puedo vender Y me compro la piraña Ya del tiro Sí No me interesan nada ¿Y si me interesa la escopeta? Bien Bien Bueno De hecho Voy a vender cosas Porque esto no sirve de nada Tenerlo aquí Vale Ahora vamos al equipo Corre wey Eso es Quitamos la piraña Ponemos La otra piraña Le metemos Modificador de escopeta Uno Y modificador de escopeta Ah No aplica Vale Ok Bueno Tengo que comprar más modificadores Deceso Porque Está la cosa tensa Vale Pues lo voy a dejar aquí Eso es Pues eso es todo Amigos, amigas Espero que os haya gustado Y Nos vemos en el Siguiente directo Chao Bueno Sí Non